¿Qué sufre? Buenas noches. Buenas noches. Mire, me duelen las piernas. ¿Pierna? Dolor y ardor. Sí. Me duele mucho la cabeza. Cabeza. Me duele la boca del estómago. Me duele el riñón. Lomba. Ah, ok. Yo no tengo un solo pedazo de mi cuerpo. Ok. No lo tengo. No, que sufre. Vamos a mejorar. Que venga a escuchar. Vamos a mejorar. Ok. ¿Hace cuánto tiempo? Pues yo ya tengo con estas enfermedades alrededor de unos seis años. Seis años. Seis años o siete. Estoy operada de una hernia yatal, de la vesícula, de la nariz y todo el tiempo estoy enferma. Oh, qué pena. ¿Hace cuánto tiempo operas? De la hernia yatal tengo seis años. Seis años. Seis años. De la vesícula, igual, seis años. Y todo el tiempo estoy enferma y enferma. Me enfermo de las anginas. Sí. Me enfermo de todo. De todo. De todo. Ahorita tiene dolor de cabeza. Sí, dolor de cabeza, dolor de piernas. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a ayudar. Ok. Muchas gracias. ¿Cómo sientes, señora? Me siento diferente. ¿Diferente? Diferente. Ya un poquito ha disminuido mi dolor de cabeza. Ok. Las piernas. Ok. Me dolieron cuando me hizo ese masaje. Ah, ok. La boca del estómago igual. Ok. Ok. Esta parte de acá del riñón. Todo. Me siento mejor. Mejor. Porque yo sentía... Estaba yo sintiéndome horrible. Ok. Mucho, muy malo. Y tengo horas esperando este evento. Ah, ok. Todo el día he pasado aquí en San Martín para esperar este evento. Que no lo encontraba yo. Finalmente, llegué hasta acá. Ok. Ok. Y estoy muy agradecida. Ok. De nada. Y Dios los... Descansa. Ok. ¿Descansa un poquito? Sí. Vuelve a la pregunta. ¿Vamos a sentir mejor? Sí, me siento mejor. Sí. Ok. Espero que cada momento que pase me sienta yo más y más. Seguro. Seguro. Ok. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.